Hoy tenemos un especial de músicos que andan haciendo de las suyas y por supuesto todo se viraliza en las redes sociales. Primero vamos a hablar de los artistas nacionales. Vamos a empezar con Lali que arrancó su gira Disciplina Tour, su nuevo show y con motivo de celebrarse en Mes del Orgullo, en medio de su canción Soy, le hizo un homenaje al colectivo y empezó a sonar de fondo la icónica canción Vogué de Madonna. La artista reversionó la coreografía y sus fans enloquecieron. Ahora hablamos de Abel Pintos que también se destacó por tener un buen gesto con un artista callejero. Estamos hablando de Agustín Iturbide que estaba cantando en las calles de Recoleta y se cruzó al artista y compartió en las redes sociales el encuentro. Anécdota del día. Esta foto representa a este hombre en pura humildad. Estaba tocando en Recoleta y pasó a Abel Pintos y me trajo un té de menta y me dijo Tomá, hace mucho frío para cantar. Realmente me temblaban las piernas y le dije ojalá algún día le genere lo que vos me generaste a mí hoy en este momento a alguna persona. No les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miró y dijo, obvio que sí, sonriendo. Este hombre me hizo el día. Y por supuesto los artistas internacionales no se quedan atrás. Vamos a hablar de Chris Martin, el cantante de Coldplay, que fue a un pequeño bar en Inglaterra, pidió una cerveza y tocó un clásico de su banda en el piano. Los dueños de este pequeño bar compartieron en sus redes sociales el momento. Nunca se sabe quién puede aparecer por una pinta. Coldplay, qué hombre tan encantador es. Y para terminar la sección tenemos un blooper que tiene como protagonista al cantante de Maná, que en uno de sus shows hizo subir a una fan que estaba en el público y la fan en la emoción que tenía por ver al cantante quiso subirse a él y terminaron los dos en el suelo. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la canción! De esta manera y con estos videos y con estas publicaciones vemos como los artistas tratan de involucrarse cada vez más con su público y de acercarse cada vez más a sus fans.